Mire lo que dice Ayuso Espera, que Calvo demuestre palabra en el Consejo de Estado. Vamos a ver el vídeo, amigos, porque la nueva presidente del Consejo de Estado es la de Disipisi, la que dice que el dinero no es de nadie. La señora Calvo. Atención, nueva presidente del Consejo de Estado es la tiparraca. Vamos a escuchar a Ayuso. Bueno, lo de Carmen Calvo, en realidad a mí me ha parecido una gran noticia, porque ya ha dicho claramente que la Constitución no tiene cabida en nuestra Constitución, que atenta contra la separación de poderes y contra el poder judicial y que, por tanto, recuerda más aquellos hechos, aquellos días, aquellos hechos acaecidos. Así que ya es consciente de todo lo que pasó en Cataluña. Carmen Calvo ha dicho en numerosísimas ocasiones que la amnistía es inconstitucional, que es un atropello contra el Estado de Derecho. Así que ahora podrá ejercer libremente su trabajo y demostrar que tiene palabra. Pues amigos, Carmen Calvo, nueva presidente del Consejo de Estado. ¿Qué opina usted? Bueno, la que dice que el dinero público no es de nadie, pues está en el máximo órgano del Consejo de Estado, que se trata de hacer dictámenes sobre las leyes y demás. Bueno, esta persona realmente es constitucionalista, ¿no? Es una experta en derecho constitucional. Dicen que hizo el examen del doctorado, lo hizo un 1 de enero. Sí, yo no sé. Pero desde luego las declaraciones han sido muy desafortunadas. Y bueno, que no se extrañe a Ayuso, que la señora Ayuso, que luego diga una cosa y diga la otra, porque estos no se están habituando como algo normal y esto para ellos es un cambio de opinión. Gracias. Gracias.